Más acostumbré el sabor ya no batea, me llegan a casa no se capea, solo modelos como barea, multiplicar cienes es la tarea, yo soy el cacique en tu propia aldea, malgo más que todo lo que te rodea, no te la creas, recuerda que curri la mete, hasta que el lebrón lo caldea, baja pa' la cuesta, que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta, yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta, ni la ubico que de la recta, al final estamos en el final de la recta, el diablo me inyecta, y saco la que se ni los acuesta. Si ella está con otro, no respondo, si te veo, que ella no piensa en mí, Mírame al asado, que no te creo, tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama, bajo de ir a él, cantate todo, yo fui el primero, si ella está con otro, no respondo, si te veo, que ella no piensa en mí, Mírame al asado, que no te creo, tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama, bajo de ir a él, cantate todo, yo fui el primero, si ella está con otro, no respondo, si ella está con otro, no respondo, Dijiste el agua en mi almohada, cuando aleja con jingave, nada de tiempo ya quería ir a la cama, y se vendiera en el muero, que yo acabo en mi vida, yo quería amar el pedazo, si no así es, te los13 como yo, si mi nombre en tu piel, la entrada se quedó, Si me hacía, te lo hacía como yo Si mi nombre en tu piel, marcado se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame las dos, que no te creo Dice que no me amas, te lo extraño, si caba Va a poder ir a él, canta que te hago, yo fui primero Dice que no me amas, te lo extraño, si caba Dice que no me amas, te lo extraño, si caba Dice que no me amas, te lo extraño, si caba Va a poder ir a él, canta que te hago, yo fui primero Dice que no me amas, te lo extraño, si caba Dice que no me amas, te lo extraño, si caba Dice que jefe Y me dice torra, torra, 쇼zsn la descarada Este bacheo me tiene mal Me está andando te devuelta Lo mejor es de que está acá bidón yo me tiro Yo fue corté descarada Y me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Y me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita, me arrodilla a rezar Con tu coche al piso me te me engancha, tu primer aviso no me importa na' Y si tiene novia, la deja esta noche, sin pedir permiso, te voy a secuestrar Maliciosa me saca lo de vampira, y volte de la vuelta y tu amigo se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar, papi no me calmo nada, te tengo en la mira Y si buscaba fuego tengo pa' repartir, que soy la mejor, no lo vamos a discutir Cuando le canto se me quiere desventir, después de partirte pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba no me pienso morir, siempre ponme encima sin hacerte venir Si acabe el tiempo y nada me lo va a impedir, todo tu deseo papi puedo cumplir Y me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Y aunque esa nana te mueva en la cola, se nota que estás mirando una sola, 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 sola Si el miedo te echa miedo la pistola, la jefa la baby la que controla Que se asusta si me ves calladita, anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita, no sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita, anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita, llegó la que te enamora Que me da la maliciosa, me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu amiguito se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada, te tengo en la mirar Bello caso Y me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Y me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita, me arrodilla a rezar Cazadora Bello caso Bello caso Tocana Y me dice, torra, torra, sos una de cara, torra, ja, ja, ja Torra, torra, sos una de cara, torra, ja, 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 ja Perro primo y perro ¿Qué onda es? ¿Ya rolaste ese? Siempre pa' ¿Y qué pasa que no hay humo? Hoy vamos a aprender, trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mí me buscan pa' joderme, pero duermen Perro primo Aduyala y cepollora, quiero una nueva Una que lo enrole bien y que también lo mueva Ando cambiando dólar, me metí en la cueva Yo te activo al flash, como sea Mira esta caritela, pura labia de novela Mi compa lo desmantela, sin pintar meter candela Su neumática me ceba, pa' que me prenda una vela Vamos a aprender sin cautela, que la noche te cae la Pa' atrás y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Me lo siento pa' atrás y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Hoy vamos a aprender, trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mí me buscan pa' joderme Pero duerme Vos no te encargué de nada, que acá ya está todo pago Los tibas ni se arriman, pa' mi pago Yo ando de caravana con una gitana al lado Y si cargan la verga, lo dejamos dibujado Vamos a aprender más coña Vamos a hacer un par de hazañas Y vamos a arrancar la que se ponga el moño Voy a meterle cizaña Y andamos atentos si no buscan roña Voy tomando una caña Bajando el mambo, esquivando la maña Le mando guadaña El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Elégate perro primo Perro primo, el más que doce Kobe, después de las doce Criterion Music Maxi, el broder Guap, blot, musy Nete, bilardo Jumbia, cuatro Jumbia, cuatro Jumbia, cuatro Vete pa' los negros Elegante, que es lo que Pato Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' los envidiosos tengo un champán Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' los envidiosos tengo un champán Y mi combo siempre ram, pam, 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 pam Con todos los negros la cuadra Eh, cuatro veinte estamos activos tomando una jarra Mi compa siempre flama, atento a todas las jugadas Las gatitas me tiran y están bien regaladas Y a mí me parece un déjà vu Vamos a quemar unas flores que traje en el Pikachu Me gusta cuando estamos a poca luz Y la llevo pa' casa si es bonita y si le mete su actitud A las siete horas de la matutina Cuando que no conozco salgo de la clandestina Que dicen que son de calle pero fina Y que yo hago que los muevan la tarima La fama y los negocios se me arriman Estoy puesto pa' eso y pa' chocar con el que me corte el camino Saben que ando parando la esquina Y que yo la pateo como el Diego la pateaba en Argentina Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' los envidiosos tengo un champán Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' los envidiosos tengo un champán Y mi combo siempre ram, pam, pam, pam Ready 420 en un party con un par de gatas Pa' los envidiosos tengo corcho y champaña Estoy quemando verde lima de la que arrebata Estoy burlado del sistema Julito Maraña Tranqui piola que lo estamos haciendo chévere Con los pandilleros lagartos cazando en un Chevrolet Me puse pa' eso la vuelta la coroné Superman se encapa par de Philip Percocet Solo prendo y se lo mueve y después lo tira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Solo prendo y se lo mueve y después lo tira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Los pandilleros van a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' los envidiosos tengo un champán Y mi combo siempre ram, pam, 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 pam Elegante que lo que Desde Bilardo, Maciel, brother Un día cuatro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!